católogo 17 avatar de los navis o los maestros elementales de los maestros a todos los que participamos de kickstarter yo tuve la suerte de poder hacerlo y eventualmente me van a llevar los materiales físicos no sé cuándo va a ser porque no sé si sabían pero estamos en una escasez de papel en el mundo y eso afectó a todas las impresiones en general y esto incluye los manuales de rol de kickstarter así que vamos a hacer de los maestros elementales todavía no estoy seguro bien bien qué vamos a jugar porque el libro tiene aventuras oficiales después bueno obviamente yo tengo lo que yo escribí y preparé para jugar con brú y va a estar divertido cualquiera de las cosas porque tengo muchas muchas ganas de que haya pelea con los elementos y artes marciales y va a ser súper divertido vaquero el guayot de tulu no lo he olvidado bueno la idea es que salga el guayot de tulu también espero que espero que salga lindo además bueno todavía no hay nada definido pero está está todo en proceso esta vez este año queremos que haya más al respecto de otras cosas ver mucho de de y de va a haber mucho de bueno de vampiro de nuevo stream de avatar en el momento pero también queremos digamos que haya un abanico más grande compartir cosas que tal vez la gente desconozca o para que descubra o que le llamen más la atención vaquero consideras posible ver a nurem a partir de ahora o pensás que es necesario haber visto los capítulos anteriores no yo creo que se puede ver de ahora justo el final de la aventura se hizo un quiebre bien bien grande en cuanto a la historia así que va a dar una suerte de pequeño inicio para si alguien empieza a ver de ahora tiene que lograr ignorar todas esas pequeñas los pequeños detalles que los personajes van a tener todo basado en la historia anterior que ya vivieron ya sufrieron ya estuvieron éxito todas esas cosas que todos vamos a dar por sentado en la comunicación de ellos que ya se entienden van a tener que tratar de sobrevivir desde a las comunicaciones de a partir de ahora pero lo bueno ahí estoy viendo a cristiana que me hizo acordar por alguna razón los arcos de la nurem son de 20 capítulos cada 20 capítulos se cambia una sección diferente y terminamos en el 50 y pico no me acuerdo cuál pero bueno en el 41 pide un arco nuevo y en el del 1 al 20 del 21 es suerte no esto es simplemente suerte jamás jamás se pensó para que sea así pero funcionó aquí queda genial no creo que sí además de ahora los personajes son nivel nivel alto y tienen los objetivos como muy muy definidos para lo que quieren hacer y que tal vez tal vez si quieren ver algo un poco más menos no más sino menos de level bajo o sea también bien ya los personajes poderosos este es un buen momento para empezar a tu luz pregunta sobre el sistema nuevo que se viene orientado a qué tipo de historias bien buena pregunta no estoy creo que no estoy en condiciones de responderlo ahora porque todavía hay que definir quién lo va a hacer cómo lo va a hacer y todas esas cosas pero lo que les puedo decir es que va a ser muy diferente de lo que son las historias de a nurem fantasía medieval épica a vampiro que es tipo moderno y trágico va a ser muy diferente a eso vamos a tratar de que sea algo más que es un género nuevo dentro de nuestros de nuestros streams de historia también bueno que nos espera para este año en la taberna de rol bueno todo lo que dijimos se viene tenemos nuevos stream tenemos nueva gente jugando los streams anteriores tenemos nuevos segmentos dentro de los streams que ya tenemos nuevos tipos de vídeos de la sección de luciana una cantidad de cosas de todo este año en la taberna se viene proyectando muy muy bien y espero que salgan genial ristecas es cierto que mad mercer se suma a nurem jajaja 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 no no es cierto no crean esos rumores jajaja 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 está bastante ocupado imagino mad mercer jajaja 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 Algunas animaciones y estamos trabajando Fuerte para eso Catulu, llegaremos a ver una campaña En los dominios del terror Buena pregunta, todavía no sabemos Anurem está en un lugar En un lugar nuevo Perdón, en un lugar Con Bru Y Vampiro es un lugar así Medio dominio del terror, pero es Vampiro, ¿no? Tendiendo que ser vampiros, seres superpoderosos Sufriendo a otros seres superpoderosos y una tragedia Así que hay que ver Y la nueva aventura Que no sabemos por dónde va a ir Santuli, ¿han hablado de volver a hacer OneShots O alguna colaboración con Cris Tecas o los chicos de Crónicas de Umbardo? Cada tanto vuelvo a ver sus videos Que son buenísimos Estamos preparando todas las colaboraciones Cris Teca es un amigo de la casa De hecho está por ahí por el chat, si te vieron Nos encantó lo que nos dirigió Y Estamos trabajando para hacer colaboraciones De hecho más colaboraciones este año Que la que hicimos el año pasado Vamos a estar como más Más enfocado en ellas Va a estar buenísimo Y Crónicas de Umbardo Lamentablemente Eso quería decir Crónicas de Umbardo Lamentablemente Dejó de De streamear Una pena La verdad que Estaban buenos los streame que hacían Y tenían horarios raros Me acuerdo Me levantaron un domingo a la mañana Y que ellos estén ahí Firmes Pero bueno Dejaron de hacerlo Y una pena Muchas gracias por pasar por el stream Espero que les hayan gustado los anuncios Que estén tan emocionados Como nosotros Por todo lo que sigue en el canal Queremos compartir Todo el rolito Que hemos pensado con ustedes Y que puedan ustedes Compartirlo con nosotros Y charlar Y comenternoslo Por todos lados Si les gusta Que podemos mejorar O lo que sea Como siempre Si tienen interés De participar en la tabama Simplemente Díganos Comentennos su proyecto Y vemos de Buscar la manera De De comenzarlo Estamos Súper ansiosos Todo lo que se viene Va a ser genial este año Hay cosas lindas Por todos lados Así que Bueno Gracias por pasar por el stream Muchas preguntas Muy lindas Mucho cariño en el chat Mucha gente Recordándonos Extrañándonos Y sepan que nosotros También nos extrañamos Trabajar en el canal Es algo Que siempre nos hace bien Y Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.